Señora, cuando se aviente esta birria de res, ya tiene ganado el cielo, señora, yo lo comparto, pura receta chingona. Ahora sí, un kilo 700 gramos de beef choc o 10 millos, señora, porque esta receta de birria y quesavirria no tienen madre. Ahora sí, anótele, 10 chiles cascabel o guajillo, 6 puya, 2 pasillas, 3 ancho, 4 chiles de árbol para que le pique, y los va a desvenar, quitar semilla, lo va a lavar muy bien, señora, peligro, y le pasen ratas por encima al chile antes de empacarlo, entonces los tiene que lavar muy bien. Vamos a hervir la carne cortada en trozos grandes con un cuarto de cebolla, bastante ajo, señora, aunque para que el viejo no ande dudando que le anda poniendo el cuerno, porque con el olor a ajo nadie se le va a acercar, señora, o sea que doble función, cúbralo muy bien con agua y va a dejar en la olla de presión dos horas aproximadamente, si tiene olla convencional, hasta que la carne se le deshaga cañonamente, señora. En otra olla vamos a poner el venenito, mantequita de puerco y vamos a cortar una cebolla entera en cuartos, ahí yo con mi camarógrafo estrella, el muñeco Spielberg, tenga cuidado que no le salte ahí la manteca como a mí, que no se le caiga el ajo como a mí, ahí son seis dientes de ajos pelados, señora, por favor, si le tengo que decir ya la perdí, y póngale dos, tres madrazos con el cuchillo y los va a poner a freír junto con los chiles, que estén bien frititos, señora. Es que, señora, el olor al chile, güey, en todas sus expresiones, es el paraíso, peligro, y se encuentra Dani y Eva ya encueradillos en el paradiso. Cuatro tomates cortados en cuartos, le puede poner hasta seis si quiere. Y ahora sí, que se estén friando, friando, no, mire, señora, que estén ahí bien frititos, hombre. Y ahora sí, las especias, anóteme, señora. Cuatro hojas de laurel, una cucharada de comino, una cucharadita de pimienta negra entera, señora, no en polvo, una cucharada de mejorana, otra de tomillo, una de orégano, un pedacito mediano de canela, cuatro pimientas gordas, siete clavos de olor y cinco cucharadas de nortomate. Y usted le va a dar a la vuelta y vuelta, y luego le va a poner suficiente agua para que cubra todo el desmadre. Y luego lo va a dejar hervir como unos diez minutitos. Después de ahí, lo va a licuar muy bien. En el Nutribullet o en el licuador, ustedes saben que yo no tengo licuadora porque me da huevo lavarla. Entonces, licúelo muy bien, y el chile tiene que ir colado para hacer el consomé chingón del once. Porque si le pone así sin colarse, le va a hacer espeso, y no, señora. Cuélelo muy bien, pero resérveme la pastita que le queda en el colador. Esa pastita va a estar revuelta, señora, con la grasa que suelta la carne. Póngale todo el chile, cuatro tazas de ajo, digo de ajo de agua, usted le ajusta de sal. Y ahora sí, mire, ahí está la grasita, le pone una o dos cucharaditas de la pastita, saca su carne, la pica muy bien. Y en la... Ay, ya me trabé, señora, perdón. En la grasita, junto con la pastita, va a revolcar sus tortillitas. Le pone queso, le pone la carne, y las deja bien frititas, doraditas, poca madre. Y ahora sí, señora, ese consomé, señora, créame, no, no, no estaba poca madre. Y ahora sí le ponga, póngale, cilantro y cebolla, la salsa verde, que nunca les voy a dar las recetas, así nunca se las voy a dar, con unas rajas de jalapeño y unas cebollas curtiditas. Y mire, meta su taco en el consomé y no tiene madre, señora.